Amigos bienvenidos al vídeo el día de hoy les traigo otro reto voy con mi hermano chocomil se acaba de comprar unos yeezys hizo un unboxing su vídeo ya está disponible aquí está el link abajo para que si están interesados en mirar su review de los yeezys que compró vayan y miren el vídeo vea mi cámara no sé si aquí lo noten donde está pero mi cámara tiene un punto negro donde está el puntito negro no se mira a ver ya se le quitó mi cámara tiene un punto negro en la pantalla no sé si lo logren a mirar en de repente la toma voy a ir al best buy donde compré mi cámara y ojalá mi cámara tiene aseguranza pero ojalá que me la puedan cambiar inmediatamente y no me digan que me tengo que esperar que me la manden a arreglar porque imagínense si me quedo sin cámara por días y vamos al best buy y nos miramos allá mi mejor opción es comprarme otra cámara mandar esta y cuando me regresen esta regresa la que compre para recuperar mi dinero pero pues esas cámaras no están baratas que digamos valen mil dólares espero que no no les moleste mucho de men en una semana y la voy a comprar de todos modos no había en esta tienda de esa cámara si no lo había encontrado y pues si disculpe por ese puntito pero ya la regla para otra semana ya tengo otra cámara nueva así que vámonos amor hacer reto de cindoles de la tienda la cosa amigos estamos aquí de nuevo en este modo es como la cuarta vez que vengo en esta semana discúlpenme si ese puntito no sé si el puntito vaya a salir en la toma pero pues si sale ahí me disculpan agarramos un precio de azúcar y canela porque seguimos en nuestra emisión de encontrar a la tienda la cosa para empezar a que camisas polo dan a 50 por ciento de descuento y valen a 100 según una camisa salen 50 dólares vamos a ver qué me hace para que esas son más polos solo que no me gusta como esa que tiene tres muchas de las réplicas tienen tres botones entonces si tienes una de esa original mucha gente yo pensaría que es una réplica si te miro con ella en la calle por los tres botones esas sólo tienen dos botones pero bueno así es la moda una tienda muy chiquita si está chiquita la tienda está más grande la de cabin client o cabin client como se dice a ver tiene tiene sudaderas pero pues ya se acabó el frío como esa sudadera vale 100 dólares pero 30 50 por ciento de descuento sale en 50 dólares que ten esas camisas son camisas normales cuando vale la camisa esta camisa vale 60 con el 50% descuento sale en 30 dólares esas camisas salen en 30 no hay nada bueno verdad a ver los zapatos esta es otra playera regular 60 dólares son camisas digo playeras son playeras a una playera regular 30 dólares tienen todos los colores verde azul marino roja blanca negra verde otra verde no es mujer a no es de hombre no está muy hay vamos a ver los zapatos amigos esta tienda también chiquitita no hay no hay mucha variedad vieron los tenis amigos vieron los tenis los tenis tan bonitos esos valen está en especial en son 70 dólares cuando valen 120 aquí están esos negritos bro creo que me tendré que llevar unos zapatos no creo que una con una camisa no creo aquí hay más diseños un tenis un tenis esos están bonitos no te gustan esos negros no vamos a ver que vas para acá vamos a ver esto de aquí estos son más submarinos estos son más submarinos estos valen 80 cuando valen 120 esos creo que se me hacen que se deslizan con el piso mojado aquí me arrepentan ¿cuánto? 10 dólares? 20 dólares? ahora que más ¿tú te ves? ¿no? vale 80 y una camisa de de 15 dólares aquí está muy caro para los diseños que tiene esa tienda no tiene nada de ¿es muy caro también para la calidad? no 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 está muy hype esa tienda se lo puedo decir así 100 dólares 100 dólares creo que estos si me hubieran los zapatos serían estos aquí hay más polos 70 dólares por cualquier polo ¿por qué dice eso de 10 dólares? oh está en 10 dólares ¿pero si están a los 140? si está de 10 dólares ¿pero por qué no me haces eso y esos no? no sé pero es que es por lo mismo que ya se acabó el frío ok polos las camisas 80% de descuento si esta vale 90 oh pero es que mira esta es 4XL todas estas son a talla grande ya estamos hablando 3X 4X por eso están 80% y la camisa y la camisa sale valiendo como unos 15 dólares a ver aquí más polos esta bonita más de 140 260 260 pero está 60% o sea como en 150 ajá no como en 130 no sé no sé no se me hace justo el precio ¿supreme? yeah creo que la mejor opción va a ser comprar los zapatos no? la mejor opción va a ser comprar los zapatos y tal vez porque para una camisa no me alcanzaría los zapatos valen 80 y la camisa vale 30 entonces a menos que busque otros zapatos que valgan 60 dólares 60 para llevarme la camisa y llevarme dos cosas en vez de una ¿me explico? sí ¿cuánto valían esos blancos? ¿cuánto valían esos blancos? 90 y under estos valen 70 adentro adentro ¿cuánto valen esos? 80 y esos valen 70 ¿cuánto valen la camisa? 30 ¿y los taxis? hola ¿puedo obtener un tamaño de 12 en esto? 12 12 12 12 es un paquete de 3 playeras como pueden ver no me tiene el cocodrilo abajo en la esquina 12 ¿no tiene 12? no, no tengo 12 en este los zapatos que quería no los tienen en Italia así que voy a llevarme cualquier otro modelo y se los voy a regalarme a mi primo porque usa el mismo calzado que yo aquí la muchacha me está buscando cualquier zapato mientras sea una talla 12 para poderlo llevar porque el reto es de $100 pues si ahorita ojalá que tenga suerte ¿da? los zapatos me salen en $60 y voy a llevar una camisa de $30 sale en $90 y los taxis van a ser casi los $100 a ver si esta ¿cuánto vale? $15 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 que es esto? no tengo $1 que compraste Leon? unos zapatos que no se quiera, si se me queda, solo agarre talla 12 y una camisa quien tampoco sabe si te queda, si se me queda, solo agarre talla 12 y una camisa que tampoco se me queda, solo agarre talla 12 y una playera talla XL, ahorita que lleguen a casa se los voy a enseñar con más detalle, pero fue un total de ¿cuánto? casi 97 dólares ¿verdad? no, no me expliqué, pero con 96 dólares, algo así, entonces llegamos a la casa y les voy a enseñar con detalle amigos estamos de regreso en la casa, les voy a poner la camisa porque no me la medí ayer en la tienda para que miren como se mira puesta, así que listos y ya, yo sé que muchos van a decir que no use camisa abajo pero pues estoy acostumbrado, solo es más para mostrarles la camisa ahorita, la que compré pueden ver, dice Lacoste, está en diferentes colores, déjenme hacer como hace la luz tiene diferentes colores y dice Sport, como en esta marca lo bueno que agarré talla XL y me quedó como una Large es que depende de la marca viene más reducida la ropa, esa es la camisa, esta camisa me costó 30 dólares y me voy a poner los zapatos, a ver si me quedan, de esta manera los voy a regalar a mi primo y si a mi me quedan ahí le van a quedar bien, si no pues es especial que los cambie por su talla así que vamos a cambiarnos los zapatos tengo mis gestos, vamos a cambiarnos ok amigos, esto es el outfit, los zapatos que compré, ahí como los pueden mirar si, si miran bien, si, tienen como pinta de tipo Gucci algo así, el pantalón pues es obviamente el mío, esta es la camisa que compré aquí todavía tengo la etiqueta y pues, la mera verdad los zapatos no me los voy a quedar, se los voy a regalar a mi primo la camisa, tal vez me la quede, todavía no estoy seguro pero eso es lo que puede comprar con 100 dólares unos zapatos y una camisa a dejar saco de recibo otro reto cumplido espero que les haya gustado amigos gracias a todos los que me están apoyando, de verdad todos, todos me están apoyando muchas gracias, me están demostrando que son mis son de la familia León son fieles y pues muchas gracias quiero mandar un saludo a Oscar Mesa que siempre comenta mis videos y pues quisiera mandar un saludo a uno por uno a todos, pero imagínense nunca que acabaría gracias a todos, a todos ustedes de corazón muchas gracias, no tengo palabras para decir gracias los miramos en el video de mañana díganme si quieren que mañana haga un reto, un vlog normal yo cumplo sus deseos y los miramos hasta mañana amigos, gracias, hasta la próxima, adiós y